En 1993, la prensa mundial reportó el caso de Lorena Bobbitt, una inmigrante ecuatoriana que castró a su esposo. La historia fue llevada a la pantalla chica y la actriz es peruana. Todos se reían de mí. Él me golpeaba. ¿Por qué a todos les parecía gracioso? Yo solo me estaba protegiendo. El jurado tiene que saber cuánto dolor te causó ese hombre. John ya no podría herirme. ¿Qué representó para ti hacer el papel de Lorena Bobbitt, que además fue algo muy controversial, una historia muy controversial, pero que fue llevada a la televisión y además fuiste la protagonista? ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia que me emocionó mucho. Fue algo completamente nuevo para mí. No solo el papel, pero esta fue mi película, mi primera película, mi primer papel donde yo era la protagonista. Entonces, fue una experiencia en donde aprendí tanto, no solo de mis propias habilidades como actriz y persona, pero que aprendí quién era Lorena Bobbitt y qué representa a ella, todas las mujeres en los Estados Unidos por el mundo. Y aprendí tantas cosas, tantas cosas horribles que ya pasó. Pero eso me dio como que wow, ahora yo tengo más responsabilidad ahora para darle justicia a esta película como a Chris. ¿Cómo es tu peruanidad? Cuéntanos un poquito. Sí, yo nací acá en los Estados Unidos, en Nueva York. Mis padres, los dos son peruanos, se conocieron allá, son de Lima. Y, a ver, yo regresé a Lima hace dos años y a mí me encantaría quedarme más tiempo. Normalmente voy como un mes, pero me encantaría quedarme más tiempo porque me encanta, nos encantamos la comida peruana. No, eso sí que yo tengo a mi mamá que siempre me cocina comida peruana aquí. Entonces, es como que tengo un pedacito de país aquí siempre, ¿no? ¿Qué es lo que viene en mente para el futuro? Que estás muy joven, además. Estoy enfocándome en música. Ahorita yo toco guitarra y piano y soy cantante también. La serie Yo fui Lorena Bobbitt la puede encontrar en Lifetime.